¿Nos vamos a alguna parte? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me dices nada? Creo que no tienes fiebre. Si la tuvieras, no habría que preocuparse. Tenemos una enfermera. Jaya, ¿de qué estás hablando? No nos vamos, me voy yo. Así que debería relajarte. Estás en buenas manos. ¿Estás celosa de Hasal? ¡Qué tontería! Mi madre parecía preocupada. Voy a verla, nada más. Ya veo. Por favor, llámame en cuanto sepas algo de tu abuelo, ¿vale? Por cierto, Murat, tu madre tiene razón. ¿En qué tiene razón? Hasal no debería quedarse. ¿Por qué insistes en que la cuide? Si sabes que ella no quiere. No hay ninguna necesidad. Verás, yo no opino lo mismo. Y mañana tengo que ir a un sitio con ella. ¿A dónde vas a ir con la enfermera? A Esmirna. Espero que no te importe. ¿Qué haces aquí a estas horas? Le traigo una cosa al señor Murat. Yo se la daré. No, parece que usted va a salir. Yo misma se la daré. No, no voy a ninguna parte. ¿Qué haces aquí? Ya es muy tarde. Vengo a darle esto. Perdona. Será mejor que entres y se lo des. ¿A dónde vas? Escúchame, esto es un dormitorio. Es un lugar privado. Y una pareja recién casada. Respeta los límites. Es que esto es muy urgente. Lo que hay que oír. ¿Hasal? ¿Traes el número? Gracias. Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿No te marchabas? Me quedo. Mi abuelo debía de tener una razón para irse así. Bien, pues buenas noches. Igualmente. Ni se te ocurra mirarlo. No estoy haciendo nada. No, no me importa. Me da igual lo... Muy bien. Te llamas a la llame. Te llamas a la llame.